Nuestros oficiadores, que son líderes, pues son líderes, pues, ¿qué hacemos? Claro, Samsung y Skullcandy se juntaron para hacer una nueva promoción. La nota de Marcos Rodríguez y después vamos a regalar qué. A ver, muéstrame por favor qué vamos a regalar. ¡Rapidito, rapidito, rapidito! ¡A ver! ¡A ver qué me voy a llevar! ¡Qué lindo, eh! Vamos a regalar esto para la gente de mí o público, o sea, no sea malo, mira. ¡Santrita, santrita! ¡Santrita los audífonos! ¡Los trabajadores! Ahí está, ahí está. ¡Oh, una cosa de locos! La nota es de Marcos Rodríguez, adelante. Este invierno hacía bastante frío, pero estamos aquí en la costa de la playa de Guayaquiqui. ¿Para qué? Porque se ha juntado, claro, Samsung y Skullcandy. Para presentar una promoción, un pack en el que hay audífonos con celulares, una onda bien paja. Y de verdad yo necesito un celular nuevo, amigos. Miren, está bien pobre mi celular. Todo peladito. Era morado, ahora está lila. Así que ojalá me regalen uno. Lo voy a pedir al mismo gerente, declaro que me regale uno. ¡Vamos a ver! La verdad es que el día de hoy estamos lanzando un producto nuevo al mercado. Es el SmartPak, que es el fruto de una alianza de tres grandes empresas. Y con nuestros smartphones, nuestros smartphones Galaxy, que son realmente muy... Han tenido un gran éxito rotundo en el mercado peruano y que la gente demanda mucho. Hemos hecho un kit en el cual tiene este audífono que tiene una gran demanda. Entonces hemos hecho la unión de un celular con un audífono a un precio reducido. ¿A qué has venido? Ah, al evento de Marpa de Claro. ¿Quién te ha invitado? Eh, todos somos invitados. ¿Somos invitados? ¿Somos invitados? Para mí que ya estaba trabajando en la Costa Verde a cruzar. No, sí, me he trepado. Me he trepado de todas maneras. Para verte. Sanchi. ¿Pienes esta unión con el celular y con Clarice? Me parece monstruo, ¿no? O sea, para impulsar la plataforma que están haciendo, ¿no? Para la música de los talentos nacionales. Básicamente, Skullcandy es una marca que transforma el audífono de un producto utilitario a un producto de accesorio, ¿no? Y Samsung es una marca líder en tecnología, ¿no? Y claro, es una marca líder en telecomunicaciones. Eso es que nos hemos juntado para ofrecerle un mayor beneficio al público, ¿no? Por ejemplo, te voy a mostrar mi celular, claro. Ya está un poco pobre ya. Ya necesita su cambio ya. Creo que va a necesitar un SmartPak urgente. Entiendo la modestia, sí te veo bien. Mi camarógrafo tampoco no tiene audífonos, así que podemos hacer un SmartPak entre nosotros. Vamos desarmando uno, entonces. ¡Claro! ¡Clarito, qué pena! ¡Clarito, qué pena! Para la gente de acá, trabaja más y vas a ver cómo, de todas maneras... Ahí hacemos mi cumpleaños, por mi cumpleaños, por mi cumpleaños. ¡Uy, mucha presión! Por el cumpleaños de... ¡Uy, mucha presión! ¡Uy, qué pena, Dani! Es cumpleaños de Daniela. No sé a cuánto lo necesitaba. Aldo, mañana mi cumple, Aldo. ¡Pero ya tiene un SmartPak! ¡Mira, mañana regalamos a todo el público! ¡Le regalamos a toda la gente del público! ¡Muy bien! ¡Nos vamos a un corte comercial! ¿Qué pasa? ¡Me panea! ¡Ah! ¡Se ilusionó, Anibita, pobrecita! ¡Ahora me vas a comprar un regalo! ¡Yo le voy a pedir! ¡Vamos a un corte comercial! ¡Ya regresamos, mis enemigos públicos! ¡Acá todos trabajamos! ¡Menos Paola! ¡Ya volvemos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dale, dale! ¡Me tengo tu bloqueado y el calor! ¡No puede estar mejor!